22 minutos pasamos de las 11 de la mañana, estamos compartiendo esto que es todas las voces en la frecuencia de FMVoz en 91.5, como siempre nos quedamos compartiendo información y actualidad hasta la hora 12.30. La temperatura está ahora en San Rafael, 7 grados 9 décimas la humedad, 59% hay viento del sudeste, 5 kilómetros en la hora y el cielo está parcialmente nublado. Bueno, vamos a compartir ahora un bloque dedicado a la salud, nos está visitando el doctor Emilio Abagianos que es neurocirujano. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días Ariel, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la idea era charlar un poquito de lo que tiene que ver con esclerosis múltiple, en principio le consulto, bueno, cómo se presenta esta enfermedad, cómo surge esta enfermedad, y bueno, y después vamos avanzando en los tratamientos también. Bueno, esta enfermedad corresponde a un grupo de enfermedades que se llama enfermedades desmielinizantes. Se caracteriza por atacar a la cobertura de las fibras nerviosas, o sea, a la mielina que son la cobertura, es un recubrimiento que tiene todas las fibras nerviosas y que facilitan la conducción de estímulos. Ataca tanto en la médula como en el cerebro. La consideran como una enfermedad autoinmune, quiere decir que es el mismo organismo que produce algunos anticuerpos y ataca sus propias células. Por lo menos se ha podido desarrollar experimentalmente la enfermedad. Pero en realidad el origen bien bien no se conoce, a pesar de que se ha podido reproducir en forma experimental. Y los síntomas, te me había preguntado, los síntomas son de lo más variado, desde problemas visuales, problemas gástricos, a problemas musculares, pero se caracterizan mucho por los efectos o síntomas sensitivos. Ajá. Este es una cuestión, es una enfermedad por allí con mucha incidencia de la genética, ¿por qué es la enfermedad? Hay factores ambientales que se han relacionado con la enfermedad, pero no se ha podido demostrar un factor genético determinante. O sea, sí se ha visto que en algunas familias, en algunos miembros que han tenido esta enfermedad, se han presentado más frecuentes. Inclusive, a veces, si la madre, por ejemplo, ha tenido una enfermedad de este tipo, también es más frecuente que el hijo, que el hijo pueda tenerlo. Los hoy han hecho trabajo sobre este tema y ellos dicen que sí, que han demostrado que hay factores hereditarios, pero no está aceptado por la comunidad internacional. Hay algún tipo de relación. Lo que sí se... Hay factores de tipo, o sea, agregados ambientales, ¿no es cierto? El tabaquismo es uno, es el más aceptado. Los estrés, los estrés severos, obesidad, pero yo creo que todo esto son relaciones de tipo de coincidencia, ¿no? No hay, no es seguro. Se relacionan. ¿Hay alguna edad, doctor, que es la predominante, digamos, en el surgimiento de la enfermedad? Sí, 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 sí. La mayoría de los casos se da entre personas de 20 a 40. Y a partir de ahí, en menos o en más también aparece. Pero son de los 20 a 40 años donde más se presenta. Y es muy frecuente, es más frecuente en las mujeres, es 3 a 1. O sea, cada 3 mujeres afecta a un hombre. Hoy, digamos, en materia de tratamientos, ¿cómo se enfrenta esta enfermedad? Esto, ahí sí que hay una valoración muy relativa a todo esto, porque no hay medicamentos curativos. Son todos paliativos. Son todos paliativos y el resultado de los medicamentos, esto se ha visto a corto plazo. Son los que a corto plazo hay trabajos y han mostrado ciertos beneficios, sobre todo en la fase aguda con los corticoides, no curativamente, sino mitigando, mejorando el proceso agudo, porque esto se da en episodios. La enfermedad esta es una enfermedad por lo general crónica y produce episodios. Entonces, en cada episodio agudo se agudiza y aparecen los síntomas, después empiezan a remitir y en ese momento agudo uno hace un tratamiento. Por lo general son corticoides los que hacen y muestran algún beneficio así más evidente. Después hay otros medicamentos, otras drogas, que son moduladores o modificadores de la enfermedad que son a largo plazo. Todos estos tratamientos con drogas que se han hecho, que son muchas hoy y están apareciendo más porque hay alguien que están en investigación, no son contundentes. Se ha visto a corto plazo algunos resultados y sobre esos se están haciendo tratamientos, pero a largo plazo no hay. Y la contra de esto, y esto es un tema comercial político, que la mayoría de esos trabajos están hechos por las farmacéuticas. Entonces, las farmacéuticas siempre influyen con su marketing y sus intereses económicos con todos los medios que tienen, influyen sobre el mercado, sí, fundamentalmente, lamentablemente hay que decirlo, también sobre los profesionales. Entonces, a corto plazo uno ha visto algunos resultados, pero a largo plazo no. Y lo que hay está muy influido por las farmacéuticas, o sea, de todo es muy confuso. Lo cierto es que algunas cosas hay, benefician y se las están llevando a cabo. Seguro. ¿Cómo es el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes que la padecen y en la expectativa de vida? Bueno, por lo general, salvo raros casos, la enfermedad se cronifica. Y salvo los periodos de recurrencia de la enfermedad, que son los periodos donde se da el ataque, el proceso agudo, que es donde se hace tratamiento y por lo general impide a lo mejor realizar tareas, o sea, actividad, esto se cronifica y mucha gente conlleva su enfermedad con su actividad o su trabajo. Lógicamente, en forma crónica, va afectando poco a poco y va disminuyendo sus capacidades, pero lleva años eso, se cronifica. Y hay algunos casos que son más graves, son los menos, y otros que también son más benignos. ¿Se puede controlar la enfermedad o tiene un proceso, digamos, en el que va increyendo en cuanto a la sintomatología, el agravamiento del cuadro y en el deterioro de la persona? El tratamiento, el tratamiento de la enfermedad, uno busca la parte médica con drogas, ¿no es cierto?, y la parte de rehabilitación. Con la parte de drogas se logra mejorar un poco los ataques, que sean por lo menos con las drogas, las moduladoras, las que influencian sobre la enfermedad, disminuir el número de ataques y que sea quizás menos, que el proceso de recurrencia sea menos duradero, sea más corto y sea menor la cantidad de recaídas. Ahora, con curación no, se cronifica. Y después están, aparte de eso, hay mucha actividad de apoyo para la gente que tiene esto, porque necesita contención. Hay grupos de ayuda para trabajo, grupos de ayuda para la familia, porque no solamente hay que tratar a veces al paciente que la padece, sino también a la familia para que ayude y pueda sobrellevar el problema. ¿No es cierto? Pero se cronifica y se hace y se lleva años, y va quedando con incapacidades pequeñas que se van sumando. Doctor, usted mencionaba recién el tema del tabaquismo como uno de los factores que por ahí se tienen en consideración como que influyen en esta enfermedad. Teniendo esto en cuenta, ¿es una enfermedad que tiene algún, digamos, hay factores preventivos? ¿Se puede prevenir la esclerosis múltiple? Se habla del tema de los factores de incidencia, y en especial el tabaquismo no es que sea una cosa relacionada con una certeza del 100%. El tema es que el tabaquismo, ¿con qué no se puede relacionar? ¿Con qué deterioro orgánico del ser humano no se puede relacionar? Con todos, porque el tabaquismo no es un factor, muchos creen que fuman y ataca los pulmones. No, no, es decir, pulmón o alguno los pueden tener algún enfisema, alguna insuficiencia respiratoria crónica, o puede alguno producir cáncer a algún porcentaje de pacientes, pero el tabaquismo incide en lo que ataca sí o sí son las arterias y fundamentalmente las pequeñas arterias. Y a partir de ahí produce factores de artrosis, por ejemplo, es muy importante en la artrosis, ¿no? El tabaquismo es muy, muy importante en la artrosis, pero vía deterioro de las arterias. Claro, claro. Y ahora muchas enfermedades tienen relación el tabaquismo. Ahora, al respecto, relacionado con esta enfermedad, está más en relación a que disminuye las defensas. Disminuye las defensas, por un lado, y altera los factores de las defensas. Fundamentalmente el alquitrán, el humo, fundamentalmente es el alquitrán, ¿no? Que es el factor serígero. Usted metía recién el dedo en la llaga con el tema de que, bueno, acá hay, digamos, algunas cuestiones que manejan los laboratorios también respecto de la... Algunas no, muchas. Muchas. Muchas, a pesar de que tengo, soy amigo de visitadores, pero no de los laboratorios. Pero hoy la cobertura que dan, digamos, las obras sociales y a este tipo de enfermedades, es importante, digamos, los pacientes en ese aspecto, ¿tienen una buena cobertura de salud? En este aspecto se han desarrollado políticas estatales para asistir a estos pacientes y hay una asistencia combinada entre las obras sociales y el Estado. Por supuesto que esta política se ha instaurado en muchas otras áreas, ¿no? Los trasplantes, los trasplantes de enfermedades múltiples, los trasplantes cardíacos, inclusive, cardíacos de otro tipo, inclusive donde el Estado organiza y asiste. Aunque todo este tipo de cosas últimamente con este gobierno han ido disminuyendo. O sea que poco a poco han ido cortando algunas cosas, ¿no? Ahora, en esta, en especial, en esta patología no tengo idea últimamente si le ha tocado algo. Pero sé que se están, lo que he visto yo en mi consultorio, de que están gradualmente recortando determinadas cosas y fundamentalmente, ¿no es cierto?, si vamos a verlo en el ambiente del PAMI donde más se nota. Claro. Bueno, hay patologías, por supuesto, que en la medida que cambian los tiempos y, digamos, van cambiando también las costumbres de la gente y el modo de vida, algunas van desapareciendo o algunas se van incrementando, digamos. En este caso, usted ha notado que esta es una patología que por ahí, no sé, vaya creciendo en los últimos tiempos, va disminuyendo. No, estadísticamente es una patología que se estable, si se ve más en determinadas regiones, en determinadas regiones, en determinadas poblaciones, porque es una enfermedad que es más frecuente en la población caucásica, más o sea, más precisamente si usted quiere ponerle nombre. Estados Unidos, Europa y Australia son los lugares donde más frecuente se ve. Mucha más incidencia. No se sabe por qué, claro. Claro, mucha más incidencia a lo mejor que en Latinoamérica. Sí, 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 más en el norte. Y considera que estamos, digamos, en materia de tratamientos y de medicamentos y que estamos bien, digamos, acá en la Argentina respecto de esto o venimos atrasados, que hay tratamientos más avanzados a lo mejor en el primer mundo y que nosotros venimos... Yo siempre digo, esto no es material militar. Si usted tiene algo y si usted tiene algo vale y hay que venderlo, usted quiere venderlo. Las cosas llegan inmediatamente, en el caso de nuestro país, cualquier droga que sale en Estados Unidos por una cuestión económica, la FDA, que es el organismo de alimentos y drogas de Estados Unidos lo autoriza, ya automáticamente eso se disemina por todas partes del mundo y si no hay ningún bloque económico, ninguna cosa rara, penetra y los organismos de control de drogas, alimentos del respectivo país, al estar autorizado por la FDA, que es el organismo americano, rápidamente invade todo el resto. Estoy hablando de América, Europa, algunos otros lugares quizás un poco más restringidos. Es una cuestión en la que... Sí, 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 no hay un problema entre el progreso, porque acá es importación y comercialización. Claro. Es un problema económico, mientras más se vende más se gana, no son materiales estratégicos. Y desde el punto de vista de la cirugía, no tiene, digamos, incumbencia, digamos... Sí, esto no, no, todo lo contrario. Bueno, doctor, le queremos agradecer la visita, la charla, no sé si le queda algo por ahí para agregar que considere importante, que por ahí sirva de aporte al tema. Para que no quede el aspecto negativo de mi charla. Yo en ningún momento dije que los medicamentos de esta enfermedad no sirven, ¿no? No, 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 por supuesto, no, no, no. Tienen, a corto plazo, se ha demostrado que tienen un efecto positivo, ayudan, lo que no son determinantes, no se ha demostrado que sean determinantes. Y para esto, ya que voy a emitir un concepto así muy personal mío y bajo mi responsabilidad, ¿no? Bueno, el 50% de los medicamentos tienen poco efecto en las cosas y algunos no sirven directamente. Pero, y los que no sirven son los más caros. Y se están recetando y comercializando para, si quieres, pongámosles nombres, los de las demencias, por ejemplo, los de las demencias, Alzheimer, que son medicamentos que directamente no han mostrado ser efectivos en ningún aspecto. Y no son baratos. Y se recetan. Y se recetan y se venden y producen gasto, por supuesto, en el sistema. Bueno, muy bien, doctora Bagia, nos le agradecemos la visita. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y quedo a disposición de lo que precisen. Nos vamos a una pausa, 11 de la mañana, 42 minutos.